El estado de Guerrero El estado de Guerrero Al llegar a Chilpancingo me di cuenta que es un estado orgulloso por su historia y su cultura Reflejándolo con monumentos y estatuas de los diferentes eventos que han tenido a lo largo de los años También podrás encontrar zonas de ventas de artesanías locales donde también destacan sus trajes típicos de la región y sus guerreros jaguares tallados en madera El estado de Guerrero Esta es la primera parada que vamos a tener aquí en Chilpancingo Vamos y descubramos este maravilloso zoológico Bueno amigos ya nos encontramos aquí adentro del zoológico y debo de decirles de que este es un lugar bastante bonito, bastante bello Y miren chequen nada más como tienen una estancia o un espacio para que vengan a ser familia y con los chiquillos ahí del hogar Bueno amigos estamos en una zona que es como una especie de cueva En donde tienen a todos los animales pues en exhibición para que puedas tenerlos lo más cerca posible Y de esta manera puedas convivir de una manera pues muy muy directa Y puedas sentir un poquito la parte de la selva muy muy cerca de ti Quiero que observen esto ¡Suscríbete! 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 Tengo que comentarles que a pesar de que el espacio es reducido Es impresionante como tienen una gran variedad de animales en este zoológico Tienen que venir a conocerlo para que se den cuenta de la gran variedad que tienen aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. Bueno amigos y así concluyó la visita al zoológico, ahorita ya vamos para lo que es el hotel y buscar algo que cenar porque ya hace hambre y muy padre el zoológico, necesitan venir a visitarlo para que sepan de que les estoy hablando y ahorita nos vemos. Bien amigos, si alguien me hubiera dicho que iba a haber tanta gente en la noche en Guerrero no se los hubiera creído. De verdad Chilpancingo me ha sorprendido muchísimo porque evidentemente hay muchísimas actividades también en la noche en la cual puedes venir en familia, vienen con sus parejas, sus hermanos, sus amigos y se divierten. Es bastante, bastante padre y les puedo decir que es hasta cierto punto como si te sintieras en casa, no te sientes como un curáneo ni mucho menos, hay mucha gente muy cálida que te recibe, te habla, hasta te bromea contigo. Pero bueno amigos, ya nos llegó la noche así que mañana nos vemos en el siguiente día, vamos a ir a otros lugares. Bye.